Bueno, la tarde de hoy estamos celebrando, dando gracias a Dios que nos permitió, dándole gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí esta noche, que después de la pandemia podemos celebrar juntas el Día de San Valentín, y además de eso, todos los cumpleaños, todo lo que nos pudimos hacer durante la pandemia de COVID-19, nos han dado la oportunidad el día de hoy de poder hacerlo. Así que, a celebrar el Día de San Valentín. Está celebrando el Club de Madre Luz y Esperanza del sector Jueva Luz de la comunidad de La Fe. ¡Mujeres al poder! 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 Yo espero que a la persona que yo le voy a regalar esto, le guste y que sea de su agrado. Este pequeño regalo es para... ¡Michel! Este Khalifa está entre la corrupción de la Australiaamericana, ¡Gol! ¡Ay! ¡ nagu! ¡Ay! ¡Gol! ¡Ay! 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 Este regalo es de Joanda. Que antes eras mía, pero ya no es mía, pero como quiera sigue siendo mía. ¡Scarly! ¡Scarly! ¿Qué es Joanda? ¿Me puede? No. ¿Qué es Joanda? 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 ¡Eso es Joanda! Mi regalo es para... ¡Cheli! Y mi regalo es para una pesada muy especial, para Yamini. ¡Mamajero! ¿Qué es Joanda? ¡Mamajero! ¡Eso es Joanda! ¡Eso es Joanda! Y a mí, a mí, yo las quiero todas porque son mi familia, pero la persona que me tocó a mí, tengo mucho cariño y respeto. ¡Vígela, soy! Este regalo es para una persona muy especial para mí, que está pasando por un mal momento, razones por las que no se encuentran presentes ahora mismo, pero vamos a elegir a alguien que sea imparcial para que reciba el regalo. Entonces yo voy a llamar a Nuri para que reciba el nombre de esa persona. Este regalo es para Rosairis Esteves, de parte de Virginia Solís. Le voy a hacer entrega a la señorita Nuri para que lo haga lleno, con mucho agrado. Este regalo para una persona especial, que ahorita son especiales porque estamos ahí con el mar. Espero que te haya su agrado, que le guste, para Virginia. Me hubiese gustado regalarles a todas porque todas son mis amores. Pero esta persona es muy especial para mí, ya que cuando duro muchos días sin verla, su mirada, su abrazo, su cariño de madre que demuestra para mí, me hace falta. Ella es muy importante para mí. Ella es muy importante para mí. I love you, Wendy. I love you, Wendy. I love you, Wendy. Iba a ser presidente de la mina, pero no lo fue. Mi regalo es para alguien muy especial, a la cual le tengo mucho cariño, pero no vivo aquí. Mi regalo es para María. María. Iba a ser presidente de la mina. Mi regalo es para una persona, a la cual yo le tengo mucho aprecio. No estamos compartiendo mucho últimamente, pero espero que vuelva a compartir esta parte de mi madre. Y es para Jabel. Guadalupe. Mi regalo no es muy grande. Es algo sencillo. A la persona que yo le regalo, espero que le guste mucho. Y es para Guadalupe. 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 Me ves muy pequeño. Me señales. Me sentí bien como que me salió. Esa es mi confianza. La señora de Pará. ¡Suscríbete al canal! Yo sabía que tenía que llevarle más de uno, pero no sabía que era de parte de mi bebé. Por un momento difícil, su abuela falleció, razón por la que ella no pudo presentarse. Comisionó como emisario para hacer entrega de regalos de ella a mi persona. En este momento le vamos a hacer entrega a Turis de sus regalos. Mira mi amor, yo eres parte del grupo de la Directiva Congresa, con mucho agrado, esperando que lo disfruten para ti, que tú eres parte importante de nosotros. Esto es de parte de la Institución, de la Directiva, en nombre de todas, esperamos que sea de su agrado. Usted es parte importante para nosotros, porque el día de hoy también le estamos conciente, entregándoles sus regalos del día de Samba, del tigre, de toda la amistad. Esperemos todo eso. Poder caminar no puede estar con nosotros, ella es doña Marcia, que va a estar recibiendo su mujer, le va a llevar su regalos de ella también a doña Marcia. En nombre de la Directiva del Club de Madre, le hacemos entrega de este presente para doña Marcia, en vez de que ella no puede estar con nosotros, pero sí está en el corazón con nosotros. Así que esperamos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.